Tiene las autoridades que acaban de llegar, luego nosotros ya con los elementos de juicio que acabamos de recibir. Martí Corena. Gracias, señor presidente. En algo que concuerdo con el colegista Nano Guerra. ¡Un gente, un gente! ¡Cierre el Congreso! ¡Carajo, vamos! ¡Pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos! ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso!